Bueno y hasta ahora vía Skype desde Nicaragua tenemos a Gonzalo Carrión, el es abogado del CENIN, del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Señor Carrión, muy difícil las comunicaciones con Nicaragua en estos momentos, sobre todo por el internet, pero conversé con nosotros sobre la situación. Hay garantías de la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, toda vez que conocemos que parece que como una estampida, muchos de los defensores de los derechos humanos han tenido que escapar hacia otras fronteras, saliendo de Nicaragua para resguardar su vida. Definitivamente en Nicaragua, en los últimos tres meses, un poco más, tres meses en medio, se ha exatado una verdadera cacería, persecución, pero contra las personas que defienden sus propios derechos o contra dirigentes sociales en el contexto de la protesta, han sido perseguidos ferozmente por la dictadura de Ortega Murillo, y para lo cual no solo hace uso de la policía, sino de otros cuerpos armados, denominados grupos paramilitares o parapoliciales, fuerzas que están con fusiles de guerra y que hacen, las veces como agentes del Estado, secuestrando o capturando y matando, por supuesto, ¿verdad? Entonces, eso ha provocado un desplazamiento forzoso, miles de personas, miles de jóvenes, hijos del pueblo, el imperador ha huido de nuestro país, hacia la frontera sur, o sea, de Costa Rica, y también ha abandonado el país por las otras fronteras de Nicaragua, porque estamos ante una monstruosa represión, independientemente de que el gobierno de Daniel Ortega o la familia de Ortega Murillo, que se pretende imponer a fuerza de fuego y la bala, hablan de que ya estamos en completa normalidad, lo cual es completamente falso. ¿Por qué dice usted que es falso? Si, como estaba usted haciendo referencia, el propio gobierno dice que ya todo está calmado en Nicaragua. Es imposible la normalidad cuando, en el momento que estamos haciendo esa entrevista y en el momento en que el gobierno habla de normalidad, en los últimos días han corrido a cerca de 100 médicos como venganza, como represalia, porque los médicos se dedicaron a salvar vidas, a atender a los pacientes, a los heridos, que provocó precisamente la dura represión. Entonces, solo estoy hablando de lo, en este contexto de que se habla de normalidad, hay una represión contra los médicos de diferentes hospitales en Irón, Masaya y Ginotepe. Y también se ha comenzado a despedir a maestros que han sido identificados como maestros que piensan, opinan diferente al régimen. En ese sector, con esos despidos mativos, por supuesto no hay ninguna normalidad. Y no puede haber normalidad cuando hay centenares de presos políticos, más de 100 años con juicios arbitrarios, con acusaciones e imputaciones totalmente arbitrarias, con imputaciones de terrorismo, asesinatos, crimen organizados. Es decir, las cárceles están llenas de presos políticos, producto de esa persecución feroz de lo que el gobierno considera enemigo, porque han protestado en los últimos casi cuatro meses. Entonces, porque hay una persecución, porque las familias lloran, porque las familias lloran a sus muertos, y porque no hay justicia, porque hay miles de nicaragüenses que se han visto obligados a huir del país. En el contexto de semejante dolor, no puede hablarse de un retorno a la normalidad. Y no puede haber normalidad desgobernado por una dictadura sangrienta responsable de tantos crímenes en Nicaragua. No puede haber normalidad. Y esta calma que, bueno, que podría decirse que esta no normalidad, pero sí una tensa calma, como han dicho también los miembros de la iglesia, ¿podrían motivar en las próximas horas a que el gobierno se siente en una mesa de diálogo también con la oposición, con los estudiantes, con la iglesia, con la sociedad civil? ¿A dónde va en estos momentos el diálogo? Bueno, el gobierno, cada vez que comenzó a hablar, el gobierno decía que estaba dispuesto a platicar, pero mientras hablaba que estaba dispuesto a platicar, mantenía la orden de matar. Entonces, el diálogo desde la perspectiva del Estado y del gobierno lo hemos tenido en un momento que le han dado a hablar a la guerra y, bueno, se supone que siempre ha estado dispuesto a cumplir la paz haciendo la guerra. Esa es la verdad, la contradicción de hacer la paz y poniéndose a punta de balazos. ¿Y ustedes le han dicho esto a la CIDH? Hablando de paz, su canciller visitó el Vaticano para tratar de sacar como mediador a los obispos que no le caen sin pacto al gobierno porque usted sabe que la iglesia católica, las parroquias en el país fueron abiertos al pueblo que fue masacrado, duramente reprimido. Entonces, esta es una iglesia cuya mayoría de sacerdotes de parroquias abrieron el pueblo y se fueron del lado del pueblo. Entonces, el gobierno de Daniel Ortega quiere retomar el diálogo pero sin tener a obispos que están comprometidos con el pueblo, que le dieron las iglesias al pueblo. Fíjese, señor Carrión, otro punto que quería preguntarle nos quedan pocos minutos del contacto con usted pero, ¿qué arrojó la reunión que sostuvieron recientemente las ONG Defensoras de los Derechos Humanos con la CIDH? Es fundamentalmente, bueno, también estuvo, porque estuvo acá esa sesión fue acá en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y ya está informado públicamente en lo visible y en los obstáculos que el régimen de Daniel Ortega Murillo que es tanto adentro como ante afuera, ante los mecanismos internacionales mantiene una actitud de obstáculos, no hay una apertura. Usted sabe que el régimen se ha negado a dar la información solo en términos de las estadísticas, de la cuantificación de los daños en la cantidad de personas asesinadas, ejecutadas, el número completo de toda la historia de los detenidos, de las personas que no aparecen en las cárceles. Esa información el Estado se ha resistido a darla, tiene un reclamo y es un obstáculo hacia los mecanismos que están de visita en Nicaragua, que cumplen la misión en el marco de la protección interamericana y universal de los derechos humanos. Los graves obstáculos fueron intercambiados con estos mecanismos y nosotros como defensores de derechos humanos seguimos documentando todos los casos de las graves violaciones a derechos humanos en Nicaragua. Bueno, muchas gracias, de verdad, señor Carrión, por todo ese trabajo que realizan y también por aclararnos un poco la situación en su país. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gonzalo Carrión, abogado del CENI, del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Hoy conversando con nosotros acá en el C24 Noticias. Recuerden, 24 horas de información, también conectados con ustedes. Vamos de inmediato a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias.